A la querida actriz le llovieron críticas por el atuendo que portó en la boda de sus famosos amigos. Aquí te lo mostramos. Este fin de semana se realizó inesperadamente la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa. Al enlace acudieron varios famosos como la actriz Altair Jarabo, quien no dudó en compartir algunas fotografías de la fiesta. La actriz presumió su atuendo que muchos consideraron como muy atrevido y lo tacharon de ser inapropiado para el evento. Critican a Altair Jarabo por su vestido en la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa. Altair Jarabo causó tremendo debate en redes sociales por su vestido. Las críticas y opiniones al respecto fueron porque la prenda que usó tenía transparencias y era color nude. Y, aunque parecía ser corto, con las transparencias lograba ser largo y todo estaba del mismo tono con algunos brillos. ¡Qué boda tan bonita! Estoy feliz de ver a mi adorada Michelle tan radiante, bella y feliz como merece al lado de Matías formando una familia tan especial para nosotros. Gracias a ambos por hacernos parte de este momento. ¡Felicidades! Yo encantada con el mejor dad de mi mundo Frédéric, su esposo. Los internautas señalaron que el look de Altair era muy atrevido para una boda y que además opacaba a la novia, siendo que este tipo de prendas se deben evitar justamente para que eso no suceda. Súper inapropiado para ir a una boda, tenía que dejar brillar solo a la novia. ¿Qué vestido tan inapropiado para una boda? Jamás debemos intentar opacar a la novia. ¿Qué problema con estas mujeres? Fueron algunos de los comentarios. Sin embargo, al percatarse de los comentarios de los internautas, Altair no dejó que nada opacara la felicidad que sentían y eliminó todos. Además, desactivó la función de tal manera que ya ningún usuario de redes pudo escribir opinión alguna.